hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a encontrar la media aritmética para estos datos de aquí es una tabla de datos agrupados donde nos dan los intervalos y nos dan la frecuencia para cada intervalo para encontrar la media aritmética a partir de esta tabla tenemos que utilizar una fórmula que es esta de aquí la fórmula de la media aritmética para datos agrupados que nos dice que la media es igual a la suma de la frecuencia por la marca de clase todo eso dividido entre n entonces vamos a hacer esto paso a paso primero a partir de aquí de la tabla rápidamente podemos encontrar n n es el número total de datos y en el caso de una tabla así podemos calcular el número total de datos simplemente sumando todas las frecuencias al hacer esta suma obtenemos que n es igual a 30 porque 12 más 8 son 20 más 5 25 más 3 28 más 2 30 ya tenemos entonces el valor de n ahora vamos a calcular x y x y es la marca de clase esa la calculamos como el punto medio de cada intervalo entonces voy a agregar aquí dos columnas más en esta tabla una de las columnas va a contener x y y la otra va a ser el producto de f por x y bueno para encontrar x y paso a paso lo que tenemos que hacer es sumar los extremos del intervalo que en este caso va de 40 a 50 entonces sumamos 40 más 50 y la suma la dividimos entre 2 40 más 50 nos da 90 90 entre 2 nos da 45 entonces 45 es la marca de clase para la primer clase para la segunda clase hacemos exactamente lo mismo sumamos 50 más 60 eso nos da 110 110 entre 2 nos da 55 y hacemos eso mismo con cada una de las clases y así obtenemos estos resultados 65 75 y 85 ahora lo que hacemos es calcular el producto de f por la marca de clase f es la frecuencia o sea son estos valores de aquí así que simplemente tenemos que multiplicar 12 por 45 eso nos da 540 8 por 55 nos da 440 y así hacemos cada multiplicación y obtenemos estos resultados ahora tenemos que sumar todos estos resultados y al hacer la suma obtenemos 1700 ya que tenemos la suma de f por x y lo podemos sustituir en la fórmula esto de aquí arriba es precisamente lo que significa la suma de f por x y así que aquí vamos a sustituir 1700 y en la n vamos a poner 30 por lo que la media aritmética va a ser 1700 entre 30 hacemos la división y nos queda 56.67 aquí lo redonde con dos cifras decimales y así es como se calcula la media aritmética para datos agrupados en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo encontrar la mediana para datos agrupados y lo voy a hacer precisamente con el mismo ejemplo eso lo hacemos con el uso de una fórmula que es esta de aquí entonces en el siguiente vídeo les voy a explicar paso a paso qué significa cada una de estas cosas y cómo calcular la mediana así que los invito a que miren ese vídeo y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios